Todavía me acuerdo del momento en el que la inocencia surcaba por mi mente. Todavía me acuerdo de todas aquellas expectativas vacuas que proyecté sobre mi futuro. Todavía me acuerdo del guión barato que escribí en los rincones más ingenuos e insólitos de mi vida. ¡Hala mierda! Basta ya. Pretendemos pasar por la vida como si fuera un camino de rosas. ¿De verdad piensas que todo va a salir según lo planeado? Te voy adelantando algo. En esta vida te vas a encontrar imprevistos, contratiempos y sorpresas que no van a ser precisamente agradables. Y la única manera de enfrentarte a ellos es entendiendo que, sin el obstáculo, no eres más que el pobre y diminuto animal que ha permanecido rezagado durante toda su vida pensando que a los problemas hay que darles la espalda y no la cara. Por Dios, no se trata de que la vida se haga más fácil, sino que tú te hagas más fuerte. A dicha fortaleza necesaria para combatir, incluso cuando estás lleno de lodo, hasta la garganta se le denomina resiliencia. Cuando crees que has llegado a tu límite, cuando crees que no puedes más, cuando crees que nada merece la pena, en estos momentos se demuestra de qué coño estás hecho por dentro. Entiende algo. Es muy fácil cumplir cuando el viento va a tu favor y la estadística se pone de tu parte. Todo el mundo puede hacerlo, pero ¿por qué crees que no todo el mundo llega a su mejor versión? Son muy pocas personas las que empujan en sus días malos como si no hubiera un mañana. No te olvides de esto. Los días de mierda son los más importantes de tu vida. Son en los que te demuestras si vas o no vas. Punto. Sabéis, evitamos el dolor a toda costa y en consecuencia atraemos al sufrimiento. Y déjame aclararte que dolor y sufrimiento son conceptos muy distintos. El dolor forma parte de la vida y abarca cualquier emoción que nos afecte. Frustración, impotencia, tristeza, estrés. Son sensaciones desagradables, desde luego. Pero entiende que si la dualidad placer-dolor, tan solo seríamos entes fríos y distantes. Sin embargo, el sufrimiento forma parte de la muerte, porque el hastío de esa garra fría es de todo menos vida. El sufrimiento es la respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante una situación dolorosa. Y esta es la buena noticia. El dolor es lo que te permite crecer como ser humano, mientras que el sufrimiento es lo que te impide crecer. El dolor es inevitable. El sufrimiento, opcional. Y tú decides, en última instancia, si quieres sufrir o no, mediante una interpretación potenciadora. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué narices lo queremos todo tan fácil? Mucha gente se dice a menudo que, aunque crecer a tu máximo potencial conlleve dolor, es necesario. No os des cuenta de lo que pasa. Semánticamente, estás programando tu cerebro para que piense que el crecimiento es un requisito inesquivable para obtener una recompensa que requiere sufrimiento. Y no, el crecimiento no requiere sufrimiento, sino dolor. Crecer a tu máximo potencial conlleva placer y dolor. Y ambos son estrictamente necesarios. Aquí está la clave de todo. Rinde culto al paso intermedio. Alaba el proceso. Disfruta de cada instante del camino. Porque yo lo siento. Pero si no hay dolor, entonces vaya mierda de juego. Y es que te puedo asegurar que no ha habido nadie, absolutamente nadie, que haya conseguido evolucionar sin enfrentarse a experiencias dolorosas. El dolor es lo que recompone nuestro circuito de recompensa y lo que crean nuevas sinapsis neuronales. No te dejes engañar por todas aquellas personas que han obtenido recursos sin mover un dedo en lugar de haberlos conseguido por cuenta propia. La sociedad nos inculca, desde que somos críos, una mentalidad de obtención en lugar de una mentalidad del logro. Joder, es que tenemos la cara más dura que el puto brazo de McGregor. Queremos los resultados del proceso sin pasar por el propio proceso. ¿Qué clase de incoherencia es esta? Yo no quiero cosas fáciles. Es que no las quiero. ¿Y sabéis por qué? Porque veo la vida como un juego. Intenta ponerte en tercera persona y recapacitar acerca de nuestra propia existencia. ¿Qué narices somos? Te digo algo. Ya seas creyente, agnóstico o ateo. Hay solamente dos tipos de seres humanos. Los que intentan sobrevivir. Y los que luchan para supervivir. Los que sufren. Y los que se duelen. Los que resignan. Y los que aceptan. Los endebles. Y los resilientes. Tú decides a qué grupo quieres pertenecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!